Hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de Rhinoceros antes de comenzar como tal con el vídeo voy a tomarme un minutito cualquier cosa si no quiere escuchar esta intro adelante un minutito minutito y medio únicamente quería comentar que el canal va a pasar por alguna reestructuración desde que en enero fui hackeado no ha podido encontrar la forma de que youtube recomienda otra vez mis vídeos este ya no los muestra no los envía aparte de que toda la industria está parada las clases ahorita son virtuales no hay mucho que hacer y por lo tanto han bajado bastante las visualizaciones entonces estaba pensando si seguir o no seguir haciendo estos vídeos y pues voy a seguir probar todo un cambio en cuanto al nombre no sé si el logotipo la apariencia pero solamente quería comentar eso precisamente por ello no he estado tan activo y bueno vamos a comenzar como tal con este vídeo fíjense este este vídeo va a ser muy cortito en cuanto a ya como tal adentrarnos a esto y es que fíjense que en ritmo 6 y ritmo 7 cuando nosotros hacemos un trazo ya viene configurado así el documento por default o el programa que cuando seleccionamos están estos puntos y son muy útiles para modificar sí pero cuando ya tienes muchas entidades cuando tienes por ahí estructuras alámbricas cuando tienes vectores cuando tienes un montón de capas ya les he mostrado ahí cuántas capas utilizo para para modelar pues es una molestia no porque tú vas seleccionando quieres seleccionar alguna otra curva que esté por aquí y ya sin querer le diste al al cursor también quiero comentar ya le diste perdón al nodo al punto bien quiero comentar esto yo lo descubrí no lo descubrí sino me lo comentaron hace como dos meses dos meses y medio realmente no me había centrado yo en cómo desactivar estos puntos hasta que un alumno me dijo oye ya encontré la forma eso pasaba en ritmo 6 en ritmo 7 veces sabes que ya la encontré estuve y pique y pique y gracias a ese alumno este es que puedo traer este vídeo lo único que tienes que hacer para ya solucionar esto es que vamos a venir aquí archivo propiedades y vamos a venir a la opción de ratón si no dice ratón va a decir cursor mouse o algo por el estilo y aquí hay una opción que dice activar puntos de control al seleccionar una curva luz o anotación nada más hay que desactivarlo aceptar y en este caso todavía se ve pero voy a dar escape y ya no voy a tener ese problema de esa manera fíjense yo me aventé en la mitad de ritmo 06 este con este problema un poquito de ritmo 7 también me aventé con este problema realmente porque realmente es todo este tiempo con ese problema y no me puse a investigar cómo desactivarlos realmente porque el ritmo 6 para mí no tuvo gran importancia gran relevancia entre nuevas cosas entonces yo seguí utilizando el 5 en toda la mitad del ritmo 6 y cuando empezó a salir todo lo de ritmo 7 pero no etapas de desarrollo y dije bueno vamos a ver qué que puedo aprender de ritmo 6 y pues venían venían algunas mejoras en cuanto a que el programa procesaba un poquito mejor lo más ligero para que se me entienda pero son un poquito mejor todos los comandos un poquito menos de errores pero este precisamente por ello no había yo este no viene adentrado a cómo resolver esa parte una vez más archivo propiedades nos vamos a la opción de cursor o de ratón y hay que desactivar esta opción así de sencillo ni siquiera hay que reiniciar el programa como en otros otras cosas que se pueden hacer así vas a desactivar los puntos y te vas a olvidar de toda esa molestia para ir modificando vectores y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que este que les haya servido este este vídeo agradezco este alumno realmente comentaría el nombre pero ya no me acuerdo de su nombre hace como dos meses dos meses y medio y repito el canal va a estar por ahí voy a estar subiendo este contenido de de vez en cuando en lo que hago la reestructuración del programa estoy ahí dando vueltas de cómo se va a llamar y digo la reestructuración del canal está dando vueltas de cómo se va a llamar y si el nuevo logotipo y nuevas cosas por ahí pero le tengo que dar un cambio a todo esto prácticamente empezar de cero porque pues no este no veo que se regrese la constancia que se tenía antes de la pandemia y antes de que me hackeara no este y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos a la próxima hasta luego